Un poco el contexto histórico hace referencia a lo que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo, que es esta lucha por intentar que se escuchen las voces de las mujeres, no solamente dentro del ámbito privado, sino dentro del ámbito público. Un poco, bueno, esta semana hace referencia a un hecho histórico, que fue el asesinato de tres hermanas militantes, las cuales, bueno, justamente lo que simplemente querían hacer era hacerse escuchar, era hacerse valer sus derechos, y lamentablemente, bueno, fueron asesinadas a costa de esto, lo que hoy en día todavía se sigue escuchando, ¿no? Y lamentablemente cada vez más, este año tan particular en el cual todos tuvimos que estar dentro de nuestras casas, y, bueno, y modificar ciertas rutinas, parecería que se agravó un poco también la situación, esto, bueno, por supuesto tiene un análisis mucho más profundo, pero en simples palabras podríamos hacer alucinar un poco a esto, ¿no? A que lamentablemente, bueno, quizá la mujer que antes podía salir de la casa, aunque sea hacer un mandado y comentar con alguien lo que le estaba pasando, hoy se dificulta un poco más esto, también, bueno, los medios de comunicación muchas veces juegan a favor y muchas veces juegan en contra, porque, bueno, se sabe de muchos casos, pero a la vez también muchas veces quedan, digamos, en la nada, entonces eso también es bastante preocupante para quien está a un pasito de decidirse a hablar, y, bueno, no sabe bien qué hacer porque no sabe tampoco cómo va a ser recibida, pero en cuestiones históricas es esto, es por lo que se lucha hasta hoy en día, que es por la voz de la mujer dentro de la sociedad. Exacto. Pensaba en esta cuestión de la violencia en todos sus sentidos y sus aspectos, siempre focalizamos en la violencia física porque creo que es el último eslabón a veces, o no, pero también hay una violencia psicológica que se va ejerciendo sistemáticamente en un tiempo, y que eso también es devastador para la mujer, ¿es así? Seguro. Es devastador y tiene consecuencias hasta incluso en algunas ocasiones mucho más graves, porque, bueno, es un trabajito de hormiga, digamos, del maltrato psicológico, justamente este año lo que por ahí se pretende hacer, a raíz de lo que te comentaba de esto de quedarnos en casa, y de que por ahí no se vean tantas algunas ocasiones, es esto justamente de, bueno, ir a más allá de los golpes, bueno, ¿qué pasa además de la mujer golpeada? Digamos, ¿qué otras cuestiones o qué otros indicadores a uno también, como profesional de la salud, como vecino, como pariente, como comerciante, si una mujer se acerca a mi comercio y yo la veo ahí como que siempre con esa actitud más cabizbaja, como que tiene miedo hasta de pedirme las cosas que me viene a comprar, bueno, poder, digamos, uno como sociedad también comprometerse, desde el lado de ver otros indicadores, hasta incluso la violencia obstétrica, la violencia laboral, violencias de las cuales no se habla, digamos, ir al médico y que te hagan un estudio que no estaba programado, y que la mujer muchas veces, bueno, está bien, es palabra del médico, que me lo haga, y hay estudios realmente para las mujeres que son invasivos, que si no están premeditados y la mujer se preparó psicológicamente para que se los hagan, bueno, puede traer también consecuencias o por lo menos momentos incómodos que es innecesario pasar. Después de lo laboral también, el hecho de que una mujer en muchas ocasiones tenga un menor sueldo que su compañero hombre, esto también se ve muy frecuentemente, si bien hoy hay muchos derechos y se pueden defender un montón de cuestiones desde lo laboral, todavía falta un montón y bueno, hay muchas empresas que todavía defienden, digamos, más la postura del hombre como cabeza, o no solamente a través del salario, sino a través de los puestos, de los ascensos, muchas mujeres no tienen la posibilidad de ascender a un trabajo porque no, porque el hombre es el que tiene que ser el jefe. Entonces, bueno, un poco creo que la idea de este año es eso, destacar que hay otros tipos de violencia que son invisibles, invisibles, pero que nosotros conociéndolas, digamos, como sociedad, podemos, aunque sea, sacarlas a la luz, ¿no? Acompañar a aquellas mujeres que, bueno, que por ahí no tienen las herramientas para hablar, o las tienen, pero después no saben cómo continuar el proceso, porque también no es que solamente hay que salir y decir lo que me pasa, después es todo lo que viene con eso. Y ahí está la complejidad, y ahí es donde falta como sociedad por ahí un poco más de apoyo, me parece a mí. ¿A qué tienen que estar atentas las mujeres en las relaciones interpersonales? No solamente hablamos de la violencia con un hombre, sino también que existe la violencia, como vos decís, en los ámbitos laborales, con otras mujeres, pero principalmente por ahí nos focalizamos en esa relación hombre-mujer. Desde novio, después en el matrimonio, casado, o en la convivencia de pareja. ¿Cuáles son esas frases que son indicadores de que algo está pasando, de que la relación no es una relación sana? Mirá, los principales indicadores deben ser las conductas o las frases que a uno internamente le hacen ruido en el sentido de decir, bueno, quiero hacer algo, o tengo ganas de hacer algo, y la otra persona corrompe, digamos, esa idea mía, o esas ganas mías, o me siento yo misma por ahí cambiada en algunas cuestiones, o me tengo que cuidar con la persona, por ejemplo, hablando de violencia en el noviazgo, tengo que cuidarme de lo que digo y lo que hago con la persona con la que elijo estar. Digamos, si elijo estar con esa persona, pero me está haciendo ruido el hecho de que cada vez que quiero salir con mis amigas, él me dice, no, mejor quédate en casa, mira cómo está todo fuera, inseguro, o esta amiga tuya, viste que se junta con estas personas, o por ahí tiene estos comportamientos, o se viste de determinada forma, eso, bueno, ya digamos, debe ser un indicador, no vamos a decir que, digamos, ya estigmatizar que el novio es violento, pero son pequeños parámetros, que si uno por ahí, la violencia va en crecimiento, digamos, no es que de un día para el otro va a salir todo junto, entonces, cortando estos pequeños circuitos, digamos, o estos pequeños comienzos de circuitos, es sumamente importante, entonces, si por ahí, bueno, la mujer no se puede dar cuenta, pero nosotros escuchamos, el novio le dice esto, le dice, oye, así vas a salir vestida, después no te quejes si te pasa algo, por ejemplo, que también es otra frase que se escucha mucho, o no te saques de esta foto, no la subas a las redes, porque, no sé, te puede ver cualquiera, o a ver, mostrame el celu, a ver qué tal, esas cosas que parecen cotidianas y que en muchas parejas está sumamente arraigado, y también es sumamente complejo para uno como profesional sacarlo, digamos, de ese círculo, porque la pareja lo tiene como que es un deber, o no sé, yendo un poco más al extremo, o por ahí ya en el matrimonio o en la convivencia, bueno, mujeres que te dicen, no, no, pero yo toda mi vida pensé que, por ejemplo, el lavar los platos o limpiar el baño es tarea de mujer, entonces lo hago yo solamente en mi casa, nadie me ayuda, por ejemplo. Cosas así, viste, que vos decís, bueno, son cotidianas, pero están sumamente arraigadas en la sociedad, y cuando vos incluso se lo planteás a la mujer, te queda mirando como diciendo, digamos, ¿qué hago? Porque es mi rutina, es mi cotidianidad, es lo que yo aprendí. Entonces por eso es tan complejo el trabajo, y por eso es tan importante que toda la sociedad esté al tanto de todos estos parámetros, para poder frenarlo. Si ella no lo puede ver, no es que yo la voy a obligar a verlo, porque también estaría ejerciendo violencia, pero sí puedo abrirle los ojos, puedo mostrarle lo que está pasando. Después, por supuesto, ella va a elegir, o puedo sugerirle a un profesional que la acompañe, como para poder ayudarla, digamos, a tomar sus propias decisiones. Pero bueno, es sumamente complejo, como te digo, y hay que estar preparado, digamos, para el acompañamiento, creo yo.